Hola a todos, pues bienvenidos aquí a otro nuevo video, mi nombre es Maricruz y por este lado estamos en el estado de Missouri pero soy de Michoacán, de San Agustín del Maíz y pues bienvenidos aquí a otro nuevo video, los invito para que se suscriban aquí a mi canal nada más se le pucha ahí donde dice suscríbete y eso es todo para que mi canal crezca y me ayudarían bastante si se suscribieran ahí, nomás ahí está bajito donde está rojo donde dice suscríbete y nada más ahí se le pucha este lo digo porque hay personas que dicen no, yo no sé cómo suscribirme, cómo le hago pues sí, pues nada más ahí donde está rojito donde dice suscríbete y se le pucha y ya ya se suscriben y no se les olvide tocar la campanita para cuando suba un video pues les lleguen las notificaciones y pues le doy las gracias a la familia González por haberme invitado para grabar su fiesta todo estuvo muy bonito y ojalá que les guste como ver cómo quedó el video y muchas felicidades a Jocelyn por sus 15 años y que vengan muchos años más y que sea muy feliz siempre y pues que disfruten el video y no se los olvide suscribirse aquí a este canal ¡Gracias! 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 If I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more even when I've been screwed Dolls full of pins pierce my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed but you keep me on read Everything is like a test I better not text or I'll come off desperate But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby you'll get sick of being the monster Out of my head under my bed thinking something Out of my nightmares Stand it right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored of killing me? So if I play dead will you regret Everything that you did that you said I don't think you understand what you're doing And my heart's black and blue from the bruising I feel like when I'm with you I'm losing DJ note Que te ruegue quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Y te vas a quedar queriendo chiquitina D ¡Gracias! 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 I need help, I'm going through hell I fake like I'm fine, but I know you can't tell Like nothing I've found, my mind overwhelms I think that I'm broken, but I know you can't help I know I'm not perfect, but some days I feel far more worthless Baby, you make me feel nervous If I still have you, I have purpose It's all worth it I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away 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 It hurts to watch your blue eyes fade away Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.